Promoviendo la salud física y mental de la ciudadanía, llega envidado la estrategia Seres que Sanan, un proyecto que se desarrollará con el fin de mejorar la calidad de vida de niños y adultos del municipio. Pacientes del Hospital Manuel Uribe Ángel, quienes recibirán acompañamiento de ocho caninos seleccionados y entrenados, con el apoyo de guías que aseguran sus óptimas condiciones de salud y esquemas sanitario al día. Animales de compañía que están entrenados adiestrados para hacer terapias con pacientes de diferentes patologías y que puedan ayudar en ese proceso para sanar no solamente física sino también mentalmente. Este amoroso equipo está conformado por Tango, Uba, Alma, Mara, Verona, BJ, Freddy y Apolo. Ellos son los protagonistas de esta maravillosa estrategia. Juntos sumamos por Envigado.